Hola, y vamos a ver cómo editar panel de control en Nokia X30. Para encontrar panel de control tenemos que deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado. Esa parte de los iconos es panel de control. Pulsamos al icono de lápiz para activarlo. Pues lo que podemos hacer es quitar algunas funciones, añadir nuevas, e iré a organizar los iconos. Volvemos y todo se ha guardado. Es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial. ¡Gracias por ver el video!